¡Hola chiquillas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal Momente. Y bueno, aprovechando este look, pues yo les voy a grabar este tag en el cual me nominó el canal de Corazón Mexicano 0508. Ella es una chica de Lituania que actualmente reside en el Estado de México. Y bueno, aquí en la cajita de información te voy a dejar el link por si tú quieres pasar a su canal y ver también ese tag y lo que ella contestó. Y bueno, también en la cajita de información, recuerda te voy a dejar el link de mi canal de recetas por si tú gustas pasar y suscribirte, es completamente gratis. Y todos los martes estoy subiendo videos de recetas. También en la cajita de información te voy a dejar el link para que tú pases a ver otros videos, ya que aquí en este canal tengo recetas, maquillajes, DIY o manualidades, reseñas de productos, compras y colección de zapatos y de maquillaje, pues ya saben que a todas nos gusta ese tipo de videos. Y pues te voy a estar dejando los links aquí abajito. Si tú también quieres seguirme en Instagram, también te voy a dejar mi Instagram aquí abajito por si tú quieres seguirme. Y si no estás suscrita a este canal, te invito a que te suscribas siempre y cuando te guste el contenido que yo estoy mostrando aquí. Recuerden que todo lo que hago, lo hago con mucho cariño para ustedes porque gracias a ustedes este canal está vigente. Y muchísimas gracias por el apoyo. Bueno, vamos con las preguntas de este tag. Primera pregunta dice, ¿Qué ves o lees durante mi tiempo? O sea, mi tiempo libre. Bueno, yo realmente ahorita, honestamente la mayoría del tiempo, lo que yo veo desde que yo me despierto son los canales de mi compañera de YouTube, videos de YouTube. Y en las tardes solamente estoy viendo una novela que me está gustando mucho, que es una que pasa de 7 a 8 y pues es lo único que yo estoy viendo por el momento. No veo más cosas. ¿Qué ropa traes puesta durante tu tiempo o mi tiempo, por decir mi tiempo libre? Bueno, la ropa que yo traigo puesta siempre, siempre la mayoría del tiempo son así ropa de pijama o pants o blusitas de tirantes. Eso es cuando no voy a salir y si voy a salir pues ya inmediatamente me arreglo, pero siempre generalmente es así. Más ahora que estamos en la temporada de un poco de fresco porque no se termina de quitar completamente, pero ya una vez que cambia al calor pues ya me quito la pijama y mayormente estoy en shorts. ¿Cuáles son los productos de belleza que utilizas en tu tiempo? Y bueno, los productos de belleza que yo utilizo en mi tiempo generalmente solamente cuando yo me levanto, me lavo mi rostro, me pongo mis cremas hidratantes y eso es lo que yo, eso es lo que la mayoría del tiempo yo traigo porque no todo el tiempo ando maquillada, no todo el tiempo glamour, sino muchas de las veces ando nada más en chongo y eso. De hecho también otra de las cosas que no puedo estar usando todo el tiempo son uñas porque pues yo aquí cocino mi casa todo el tiempo y entonces por más que yo quiera andar con mis uñotas así bonitas, a mí me encantan, me gustan, no puedo, precisamente por eso no puedo. Pregunta número 4. ¿Cuál es tu esmalte favorito? Y bueno, yo no tengo un esmalte favorito, a mí me encantan todos, todos, todos los de temporada, sean tonos pastel, tonos fuertes, neón, a mí me encantan todos, no tengo uno así como que favorito, pero generalmente siempre me gustan los colores así como escandalosos. ¿Qué comes o bebes durante mi tiempo o tu tiempo libre? Bueno, pues generalmente lo que yo como es lo que yo cocino, lo que hago aquí en casa y bebo soda, no bebo agua, y sí, eso es lo que como o frutas, trato de no traer muchas cosas a la casa que sean muy tentativas como galletas o cosas así para no estar ahí porque a veces sí cuando le entra a uno la ansiedad uno se va sobre lo que uno tiene, entonces yo trato de no traer sino más verduras y frutas que es lo que más puede traer frutas y verduras a la casa para si me da un ataque de ansiedad yo no me vaya sobre las cosas de grasa sino sobre lo que es saludable, pero eso es lo que yo como y bebo, lo que hay aquí en la casa, la verdad que casi yo no soy de comida rápida así como hamburguesas, peces y todo eso no, casi no, eso es muy muy de vez en cuando y no es seguido, no es de que, ay no, dicen no voy a cocinar y como mucha gente aquí está acostumbrada así a las comidas rápidas, pero no, aquí en la casa no, aquí yo como lo que hay aquí en la casa lo que yo cocino. Número 6, ¿cuál es tu vela favorita? Bueno, ahorita me está gustando mucho una de Gardenia que la venden en la tienda de Bath & Body Works es la única que me está gustando porque la verdad que deja un aroma pero impregnado en toda la casa aunque también a veces me da miedo porque aquí no puedes tener mucho ese tipo de cosas me da miedo más que nada por los incendios, por todo eso, me da muchísimo miedo entonces trato de que, de mantenerla solo un momentito prendida y de volada la pago dice, ¿tienes tu tiempo al aire libre o fuera de casa? o sea que quiere decir que si mi tiempo libre me lo doy fuera de casa o dentro de ella bueno, generalmente yo solamente salgo fuera cuando voy a hacer algunas compras o algo tiempo libre que si me doy, de vez en cuando la paso con mi familia y si fuera de la casa porque pues la mayoría del tiempo yo estoy aquí en la casa vas al cine sola, no voy al cine sola, yo voy con mi familia, siempre voy con ellos porque pues no tengo, no tengo así como que un tiempo para mi sola o con amigas que yo pueda decir que voy a ir al cine, no, siempre estoy con ellos, siempre salgo con ellos número 9, ¿cuál es tu tienda online favorita? y bueno chicas, ahorita mi tienda online favorita son las de las ropas por ejemplo Dress Lily es una tienda favorita Lulus también es otra tienda favorita y estas me gustan porque son las que yo más he encontrado que coinciden con las tallas que yo más o menos utilizo, por ejemplo esta de Dress Lily esta es una blusa y la pedí en mi talla y me quedó súper bien y yo he pedido en otras tiendas como Runway o otras tiendas ahí, no me acuerdo cómo está, que son muy mencionadas y esas tiendas no, la verdad que no, no, las tallas no me han llegado como yo las he pedido y estas sí me gustan, por eso ahorita creo que esta es la tienda favorita Dress Lily y la tienda Lulus número 10, ¿te gustaría añadir algo más? ¿qué más haces durante mi tiempo? bueno, generalmente pues mi tiempo libre o el más tiempo que tenga extra trato de grabarles videos como estos trato de hacer las cosas que a mí me gustan como por ejemplo los videos o ver a las chicas también a mí me encanta desde la mañana estar chequeando si alguna subió video o algo y estarlos viendo y ya pues generalmente ahí se me va mi día en lo que tengo que hacer de desayunar tengo que hacer de comer y bueno, ahorita me quiero dar un tiempo ya que viene el calorcito me quiero dar el tiempo para poder ir al gimnasio espero se me haga, espero lo logre y pueda darme al menos esas dos horas que yo quiero para ir al gimnasio y yo sé que si puedo, me falta un poquito de fuerza de voluntad pero eso es lo único que quiero hacer ahora en mi tiempo libre y estarles grabando videos bueno, espero que lo cumpla y también quiero leer unos libros que tengo ahí atrasados y grabarles otros maquillajes también que tengo atrasados la verdad que me encanta ahora con el tiempo y la práctica me he estado dando cuenta que estoy madurando un poquito ya no como antes cuando empecé y eso me da mucho gusto y bueno, espero les haya gustado este video no voy a nominar a nadie y voy a dejar las preguntas en la cajita de información por si alguna de ustedes quiere hacerlo muchísimas gracias a Corazón Mexicano por haberme nominado espero te hayan gustado mis respuestas y nos vemos en un siguiente video si Dios quiere Bye Bye